Música Por ahí me vieron pasando, muy cerquita de Durango Motita de la testosa, es la que andamos sembrando Música Y como no se va a vender, si hasta en el dispe de los ángeles se ve Música Y ahora por tan caro en el que, la patineta ya nunca la volví a ver Música Se mueve en el aire, allá en el freeway Música Ropa mirilla leve, todo bien Música Y todo bien compadre y cerré Puro corrido bélico, super grabandito Música Música También me ven en la frontera Música 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 Música